Se pasa en una Dinali o en una Jamer también Esa la blanca o la negra tiene de donde escoger Caprichoso así es el hombre, la vida lo trata bien A la moda y bien vestido con alatas y brillantes Calaveras de oro blanco, incrustadas con diamantes Porque le gusta lo bueno, porque sabe bien tratarse Le gustan mucho las armas y los carros elegantes El dinero abre mil puertas, el negocio marcha en grande Despacito y no hace ruido, por si quieres madrugarme Y tiro arriba a mi compa, pa' seguir haciendo leña Conocido como el paisa, como le quieran llamar El carácter muy sencillo, lo manifiesta al hablar Como amigo, cosa fina, nadie lo puede negar Va amaneciendo y no tengo sueño, ya ando confiando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo, soy cocaíno no se los niego Tirando party con la plebada, vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo, porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento, el día que quiera se los compruebo Sacando cuentas lo que ha absorbido, en dos semanas ya llevo un kilo De ese analgésico conocido, le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo Un compa muy atrevido, por todos bien conocido El Valle de San Fernando, es donde ha sobresalido El es muy bien respetado, por todo lo que ha logrado FP sus iniciales, ya saben de quien les digo